Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tope distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como a Inés y Benity Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte al mantelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma mirada Voy a cantar la sal que sobra del mar Y aunque yo he sido en extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú Dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción Oyendo un bandolón Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Que esa dolor de tu corazón Por eso quise Hacerte esta canción Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma mirada De cantar la sal que sobra del mar Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma mirada De cantar la sal que sobra del mar Cómo va la misma mirada